Puchungu y Conejo, bienvenidos al Callao una vez más y a tu casa, el Boys. ¿Cómo se han sentido el día de hoy disfrutando este partido por los 89 años del equipo? Feliz, en realidad contento de poder estar en una cancha de fútbol, ponerse la gloriosa rosada. Agradecido con los muchachos que no están identificados con el equipo, sin embargo, se dieron cita sin ningún tipo de compromiso. Dijeron que venían solamente porque querían al Boys, a pesar que ellos pertenecen a otros clubes. Eso realmente se lo tenemos que agradecer a ellos por siempre. Y en el tema futbolístico, al equipo agradecerle por todo lo que da semana a semana, a pesar de los inconvenientes. Y a los hinchas y hacerle un llamado, porque como hincha es un poco triste venir y ver que no hay tanta gente como esperábamos. Y esa plata se necesita para que el Boys pueda salir de la situación difícil que está. Conejo, de repente todavía es temprano, todavía hay oportunidad, el Callao y Chico es cerca al estadio, pueden seguir viniendo. Sí, sí, la gente, gracias Jaito. De repente hoy llegará a la casa. Lo que dice Alfonso es verdad, contento por ser parte de, poquita, pequeña, de la historia del Sport Boys. Y agradecerle porque nos siguen recordando, porque somos identificados con el Boys, somos hinchas, chalacos. O sea, y el pedido que hizo Puchungo, también lo digo yo, que la gente tiene que apoyar. Somos el único equipo chalaco que tenemos aquí delante y solamente dependemos de la gente. Aparte de eso, eres uno de los jugadores que estuvo en la campaña del ascenso. ¿Recuerdas ese partido donde se llenó el estadio totalmente? Hablaba con el profesor Titín hace un momento y me decía que cerca de 19.000 personas en el estadio. ¿Qué bonito sería volver a ver un estadio así? Nos gustaría, nos gustaría, nos gustaría ya estar en el otro lado y disfrutar de una fiesta. Porque siempre fue el Boys, el Callao siempre ha sido una fiesta y no podemos perder esa esencia. Ojalá la podamos recuperar, ojalá que el equipo se recupere. Y bueno, sí, obviamente el esfuerzo de los jugadores, sabiendo que la situación no es muy cómoda. Si ustedes tuvieran que dar un consejo al equipo, al plantel o al hinchada, muy aparte de la asistencia que siempre es buena, que llegue acá al Callao, ¿cuál sería el mensaje para lograr el ascenso a final de año? Estamos un poco alejados, pero creo que todavía hay una segunda parte del torneo muy importante. Mira, en la parte, perdón, en la parte de los jugadores, yo creo que no se les puede reprochar nada, no se les puede decir nada, solamente que sigan queriendo y sigan subiendo esa camiseta. Y a la gente puede ser identificada con el Sport Boys y a los que no. Que igual, que vengan, que vengan, porque el Sport Boys es un sentimiento y es más grande que su problema. Uchungo, tú has estado cerca del club muchas veces y sabes que las empresas a veces te dicen que no. Una invitación una vez más, ¿no? Agradecerle, agradecerle a los jugadores en realidad por el esfuerzo que hacen. Sabemos que es complicado jugar pensando que hay pagos que hacer y que el club no te cumple. Sin embargo, ellos siempre dan la cara y están en los partidos. Agradecerle realmente como hincha a nosotros, solamente nos queda agradecerle a ellos. A la hinchada en realidad, a veces uno ve en las redes sociales, ves 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 likes de algún comentario hacia el Boys. Y espero que esa gente también se desita, por lo menos de local, ¿no? Que vengan y que con 5.000, con 6.000, 7.000 personas yo creo que el Boys puede salvar la cosa, ¿no? Pero como el último sábado con 1.500 personas o 1.600 es un poco complicado. De verdad, yo vine el día sábado, siempre venimos con Miguel, nos sentamos al lado izquierdo y nos queda el sin sabor. Pues, ¿no? De que hay mucha gente que dice ser hinchada por Boys a muerte y sin embargo los momentos que necesitamos no están. Esperemos que realmente vengan, se den cita a ver el partido y puedan colaborar con esa plata para los jugadores y para las deudas que se tienen. De repente podemos terminar la entrevista con un Vamos Boys y feliz aniversario. ¿Sí? Un aniversario por Boys y ¡Vamos Boys!